que transita mi racita youtuber a día 5 de la expedición y vamos a continuar bueno raza voy a seguir de todas maneras con sus con sus comentarios raza y tienen muchísima razón necesito estar un poquito más atento y darme mi tiempo para regresar con los pikmin porque estoy perdiendo y al final de cuentas después cuando necesite de ellos no lo voy a armar bueno raza día 5 tenemos 6 de raciones y esta área aún no la he podido limpiar son estas dos áreas esta área no lo he podido terminar así es que vamos a terminarla vamos a tener que traer más pikmin más cosas y pues a darnos darnos todo lo que necesitamos y parece ser que es nuestra gamepad sota necesita cargas es que mientras regresamos agarramos carguito para nuestra gamepad y vamos y vamos a tener que traer más 20 de estos 5 uuuch necesito más de los otros necesito por favor eso y creo que aventando esta vieja voy a dedicar a sacarme mis pikmin que si no lo hago yo perfecto vamos a ver si está la floresota grande de acá si está pero lógicamente necesitamos de esos pikmin de esos 10 ok le tenemos que esté esa pinche chingadera que vuela no ya no está oh my goodness regresemos entonces vamos hacia la cueva raza tenemos varias otras frutillas que que dejamos de este lado está también un duraznillo que está por ahí arriba pero está en el agua recién necesito los pikmin azuleiris esto ya debe estar limpio perfecto estamos abriendo esta madre estos haremos de los otros no 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 parece que podemos ver esta caja Puede ser que no, entonces Ok Tenemos la fruta que está de este lado Tenemos todo esto limpio Y dice que hay una fruta Aquí mero Ok, ellos están perfectamente bien Para que lleguen al final Y ahora nos damos La vuelta Una por acá Yo creo que voy a aprovechar Estos Que viene color, florecita Que viene color, florecita Que viene color Perfecto Ya llevamos algo de ventaja, raza Porque Ay, 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 ay Necesito que sean de estos Y de estos Eje, que pedo Me lo movió al lugar este cabrón Este más vale fue para Recuperar las cosillas perdidas, raza Miren, cinco Toda madre No, quiero negro No Una fruta encontrada Perfecto Gente Vemos lo que necesitamos De este lado Ahora esta caja me intriga Necesito conseguir bombas Espero Pero bueno, unos Tenemos una madre de pigments Y quiero recuperar Al menos todos los bueyes Que estuvimos perdiendo, raza Y vamos Perfecto Perfecto Muy bien Vamos en este lado Todavía nos queda bastante Por el día Tengo esta área de por acá Y esta área Demonios Ya sé que vamos a hacer Cabrón Podría aventar pigments para allá Voy a probar con ella Vénganse cabrón Ya me dieron dos bombas Pero con ella es con la que voy a ver Si puedo avanzar hasta allá Tengo esta fruta Que no sé ni cómo Reatas La voy a agarrar Bueno Pero primero Lo primero Como que vengan para acá Se separen Vente tú Y a ti te voy a aventar Ahí arriba Dice que es un archivo de datos Pero no sabemos de qué es Miren Uvitas Uy 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 Perfecto Tengo que ver Qué camino Me lleva por acá Ahí está este maricón Del fuego Este otro marica del fuego Ay Este otro frutota por acá Ay 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 Corre 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 Unos huevitos Dice Todos estos Pueden recoger Y usar rocas bomba Ok Eh Vente 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 Oh ya vimos Por dónde Perfecto Rafa Si podemos cruzar por allá Y obtener más frutas Pero no nos va a alcanzar el día Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir por los pigments ¿Qué onda güey? Vénganse güeyes Voy a agarrar A los pigments Vamos a ver Qué don nos lleva Por aquí Nos vamos a ver Rafa Esto me da la vuelta Y ya sé para dónde me llevo Me voy a llevar allá Donde le dimos la vuelta La vez pasada Perfecto Para acá ¿Qué hay? Chetos Voy un poquito por atrás Maldita sea No Eso mejor lo intentamos Pero esta vez Vamos a hacer algo diferente Tenemos todos estos pigments Los vamos a ingresar A la nave Y vamos a ir por esa fruta El que sigue Vénganse Perfecto Perfecto ¿Qué interesa la superficie? Quedan las bombitas No hay pedo Y de aquí Vamos a terminar el día Sí Vámonos Vamos a hacer dos días En un episodio Para ir por toda Esa deliciosa comida La pelol No hay para tragar Esta vez Jotito Una nueva fruta Bomba de fibra Si me da dos Ya salió el día Ay casi Ya se ha colectado Cinco tipos de fruta Tienes que seguir explorando Es una pena Tener que compartirlo Mira que cabona Que casi valió la pena El día Pienso yo que debió Haber sido un poquito más Pero no estuvo tan mal Entre los dos Hicimos un bastante Buen trabajo Los primeros robes Son resistentes al fuego Y más fieros y valientes En la batalla Que los otros Pikmin Tan pequeños Iban a resultar fieros Y guerreros Oh Los rojos son con fuego Ok Pues para no cagarle Y cuando vaya ahí Con esos de fuego Aventarle los de fuego Día 6 de la expedición Vámonos Donde mismo Ahí queda bastante Terreno Por Por checar Parece que tenemos Bien menos seca Ay huele Pechurres Quiero que está claro Lo importante es En la fruta Vamos a recoger más Vamos a recoger más Raciones Tenemos 6 raciones Ahora si vamos con todo Vamos a sacar 25 de estos Y lógicamente Los 17 de estos Que tenemos Vámonos 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 Esos nos dan de 3 Pero eso ya Con un poquito más de tiempo Vamos a ir sacando Esa fruta de arriba Me intriga Raza Pienso que necesito Los Pikmin de agua Que si no Se me van a ahogar A la chingada Esa fruta No, 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 no No, no Aquí vamos a ocupar De estos Pero eso será después Ahorita nos vamos A concentrar En que es esta madre ¿Qué es eso? Se ha abierto una flor Sobre la cabeza del Pikmin Es como si fuera una planta Voy a adquirir Nuevas habilidades Tenemos que regalarle Mucha atención Cuando los Pikmin reciben Néctar Les quise una flor En la cabeza Ajá ¿Y? Ok Esta fruta La tenemos Que agarrar Con estos Llevamos dos más Pero no hay pedo ¿Dónde voy a ir? Atentos Bien cabrones Nomás se murió Ese güey Quiero que se me vayan A quemar Bien Bien Tenemos esa florezota De diez Que vamos a Aprovechar Ay perros No que No que Este día sí nos va a convenir, raza Gente, es que a ver no están jalando con todo Una fruta encontrada, vamos a tener de reservas a los perros Vamos bien con el día, no me asustes No me asusten ¿Qué es esto? La asistencia super obviamente aumenta la velocidad de su fuerza de ataque Ok Entonces ese néctar de ahí lo puedo usar Vénganse cabrones O ponemos más bombas Vamos a sacar bombas cabrones Pero para eso necesitamos más florecillas Quiero florecillas Tengo cuantos, 14 en el grupo Vamos a dejar estos bueyes para acá Ahí vienen o no Ok Muy bien aprovechando nuestro día Poca madre Necesito hacer ese puente Necesito agarrar más pigments Ven güey Estos regados cabrones Vale, sácalos güey No, no, no No, está lleno mucho mejor que la vez pasada Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no hay carreras No hay carreras Ahí está Vamos, vamos los pinches bombas. Ay, ya se me decía que me la pelaba, raza. ¿Qué hace esta madre? Estoy por acá. Otra pared de esas. Uy, más fruta. Eh, no mames, no mames, no mames. ¿A dónde vas? No mames, no mames, no mames. ¿A dónde vienen estos güeyes? No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. Corre, 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 corre. Vámonos ya. Vámonos ya, ya fue bastante. Ayúdenme. Bastantísima la fruta que sacamos. Bastantísima las cosas que sacamos. Tenemos más. Tenemos que abrimos muchísimo más camino en este pinche lugar. Así es que... Ya estuvo. El día salió bastante, bastante productivo. Y aparte me va a dar suficiente tiempo para ir a meter mis pigments. Mucho cabrón perdido. Una vez de pedo. Captiva laotitiones son la primera. O sea, a continuación de miedo En la otra zona. Consci Ahoy de los puentes. Casi Cuart Puentes. Me quedan cuatro Necesito ir a buscarlos Me quiero ir perfecto Como la vez pasada Cuatro traigo Bueno no estaban tan lejos Jajajajaja Vean ese cabrón es Cero en la superficie Así o más chingón Tengo 21 y 65 Perfecto Acabaremos el día racita No no Daremos el día por finalizado Seguro quieres hacerlo Perdarás un Pikmin No Queda un Pikmin afuera Creo que siquiera traía cuatro Oh ya lo perdí No si Perderé un pinche Pikmin Al menos pierdo uno No se donde esta No voy a tener suficiente tiempo Para regresarme Vamos a ver Que tanto Alcanzamos a hacer hoy Mi Pikmin No No Che esto es mi pikmincito Raja Vamos a ver, encontramos esta fruta Otra pie para procesar Algunas uvitas, que fueron bastantes Eh, que pedo Llénalo, ay no la llenó Un provechazo Vamos bien raza, vamos bien Tenemos un chingo de raciones Ya se hizo la expedición Nos fue bastante bien 99 en total Y así hemos hecho con el Número 6, nosotros estamos pasando muy Los jugosos, además el juego de algunas permite que nos alimentemos Durante varios días y nos quita muy bien Nacer, la verdad en este planeta Solo pensar que ello despierta de mi un instinto De acumulación generamente copayano Chingón raza Muy, muy bueno Bueno racita, hasta aquí el episodio Del día de hoy Evil Kid Lacer despido, nos vemos en el siguiente Gameplay